La gira de paciencia La gira de paciencia Y tú estás agitada La gira de paciencia Y el día que te asigirá Que es la determinada vida Por donde quieras que voy Que imó la estrella Un día La gira de paciencia La gira de paciencia La gira de paciencia Y tú estás agitada 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 Y tú estás agitada La gira de paciencia Que te asignen La gira de paciencia Y tú estás agitada Que te asignen La gira de paciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!